Muevete bien, muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría Para los muchachos que no sabían cómo baila un sol, cómo no Liberarse en la armonía de fascinación Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol Contentar el corazón Tienes que apretar la canca, tienes que mover la espalda y la colita Como sandano, tienes que apretar la canca, tienes que mover la espalda y la colita Como sandano, y un pasito Y otro pasito Y otro pasito Y otro pasito Y otro pasito Al bailar También se fue al bailar Al bailar